Primero que nada, tenemos que ir a un navegador, el que quieran, y le ponemos en Google y de Google le ponemos aquí Blogger, así, Blogger, y le damos un Enter, le vamos a dar y siempre nos vamos a ir al primero, le vamos a dar ahí, y nos aparecerá esta otra opción. Le vamos a dar, y dice que cambia una foto de perfil, pero ahorita no la cambiaremos, así que le vamos a dar en continuar en Blogger, esperamos a que cargue unos minutos. Y pues ya hemos creado el portal de nuestro Blogger, así que nada, le vamos a dar aquí donde dice Nuevo Blog, y le vamos a poner un título, mi título será... así, así será el título de mi, aquí de mi Blog, y dirección de correo, por ejemplo. Vale, pues ya estamos aquí otra vez, así que entonces le vamos a poner aquí, vamos a dar esto, y le vamos a poner acá atrás de todo esto, donde dice Blogspot.com, vamos a poner como un nombre que ustedes quieran, haz de cuenta como una dirección de usuario, vamos a poner cualquier nombre. Vale, y pues aquí aparece una palomita como en azul, y le vamos a dar aquí, y me dice que está bien, que este nombre de Mexifénix está bien, así que... pues porque sí, vamos a seguir, y pues vamos a buscar a nuestro gusto, aquí hay unas plantillas que pues, están aquí, yo en este caso voy a poner esta, que en realidad no sé qué es, yo he utilizado otras, pero esta no, así que le vamos a crear un blog, y dice creando, o sea, ha creado nuestro blog, aquí como pueden ver las leyes, hay unas leyes que tienen que por ahí leer, y pues vamos a quitar esto, y aquí está nuestro blog. No, sin más, antes nada que decirles, pues que si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, o dislike, pues si no, si no te gustó, ah, y también comparte. En caso de que no hayas entendido algo de mi video, déjamelo en la descripción del video, tu comentario del cual no entendiste, y pues yo te ayudo, sígueme en mis redes sociales que están en la descripción del video, y hasta el próximo tutorial.